Un saludo a la noticia de Javier Mesarrey, soy Carlos Albaladejo y el lema de la falla es EVA. La experiencia de este año por primera vez de plantar especial ha sido una experiencia bastante grata, puesto que la comisión ha apostado mucho por el monumento y por el artista. El conjunto de la falla es el cuerpo central, es EVA. A un lado tenemos el Diablo y a otro lado está Adán. En la tentación de un lado está el demonio que se la quiere llevar hacia su terreno y hacia el otro lado tenemos a Adán que es la parte buena, la parte más noble, que es el que quiere comenzar para que no sucumba en el pecado. ¿Qué altura tiene esta falla, Carlos? Ahora tiene 18 metros. 18 metros. Oye, ¿cuándo empezaste a traer las primeras figuras y cuándo se comenzó a alzar un poco el monumento? Desde el lunes, martes y el miércoles estuvimos saliendo pieza y se empezó a levantar ya el jueves. El jueves, el jueves, exacto. El jueves día 9, primer día de planta. Bueno, un poquito, ¿qué destacaremos de esta falla? ¿Qué crees que es lo que tiene que mirar un poco el público? Yo una cosa que sé que he querido destacar un poco dentro de la línea que nosotros trabajamos es el riesgo que tienen ambas partes, tanto la parte de atrás que tiene el barqueo de Caronte y la parte del arcángel San Miguel que está arriba, que está todo inclinación ante y es todo lo que es la estructura, es todo madera. Aquí no hemos utilizado nada de hierro ni otros materiales. Bueno, un poquito tenemos el bien y el mal, ¿no? Un poco como jugado, bueno, como jugar un poco. También, ¿qué destacaríamos del color que tiene la falla? Intenta jugar con colores suaves en algunas zonas más vivos y elementos bajos que tengan contrastes también de pintura. Hay unas piezas que también están, que van con una textura de piedra, un poquito de colorido en las flores porque debido al paraíso, pues también ahí tiene mucho color, porque claro, son piezas que aún faltan por colocar y nada, pero el centro le quería hacer algo bastante suave de color y para que todo lo que lleve alrededor también se pueda destacar. Bueno, pues muchísimas gracias por este especial planta desde la falla mistral Murta. Bueno, enhorabuena también por ese trabajo y muchísimas gracias por atendernos. Gracias por ver el video.